Si alguna vez preguntas el porqué No sabré decirte la razón Yo no lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola cariño que habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al alba Ni una sola cariño que habrá Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Perdóname Si alguna vez te hice sonreír Creíste poco a poco en mí Y fui yo Perdóname No lo sé Por eso y más Perdóname Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Siento volverte loca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Ni una sola cariño que habrá Ni una sola cariño que habrá Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Perdóname Ni una sola cariño que habrá No más besos alba Ni una sola cariño que habrá Ni una sola cariño que habrá Esto se acaba aquí no hay manera ni forma de decir que sí Perdóname 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 Perdóname